Como siempre estoy buscando temas para mis vídeos, pues he encontrado que tengo varios mecanismos elevadores de los toldos. Es un mecanismo antiguo, pero los actuales, que también les voy a poner como son, se basan en lo mismo. Ya saben, se mete la manivela desde abajo, se da vueltas y aquí va el tubo donde se enrolla el toldo. Se enrolla para subirlo y se desenrolla para bajarlo. Este es un soporte, ya veis que es antiguo, puede ir en el techo, esto va a pegar en el techo, aquí la barra, o por el otro lado, y también puede ir en la pared. Así, va pegado a la pared y aquí la barra, y aquí la gira. Ahora, lo he desarmado completamente y ya les digo, yo he aprendido algunas cosas que les pueden también servir a ustedes. Aquí tengo los dientes del piñón sin fin, que transmiten su movimiento al otro piñón, que mueve la barra del toldo. Como ven, este movimiento se transmite a 90 grados. Para enrollar y desenrollar el toldo. El mecanismo funciona de la siguiente forma. Ese piñón engancha en los dientes, los dientes de ese piñón enganchan en estos dientes. Lo han metido aquí y mueven la barra y enrolla, no desenrolla la tela del toldo. Este piñón se mueve con el... con la manivela, recoge toldos. Esto lo han metido aquí. Y mueve esta pieza, el otro piñón, que mueve libre, se mueve libre, como verán. Lo puedo mover con la mano. Pero una vez que toca el muelle este, que está pegado a las paredes, haciendo fuerza hacia las paredes, ya no lo puedo mover yo desde aquí. En cuanto toca los bordes del muelle, ya no puedo moverlo con la mano tranquilamente. Necesito esta pieza que hace mucho más fuerza, lógicamente. Lo que mueve ese muelle, quizá no lo vean. Ahora sí, ahora estoy haciendo mucha más fuerza, pero lo que estoy moviendo es el muelle. O sea, el muelle este, que está, como les digo, pegado a las paredes, es lo que retiene que no se descuelgue el toldo, por ejemplo. Cuando está arriba, se descolgaría, por su peso. Pero, como este muelle hace bastante fuerza, ya han visto que yo puedo mover el piñón este, un poquito. Para acá y para allá, para acá y para allá. Pero en cuanto roza, en cuanto llega al muelle ese, ya no puedo, mi fuerza no es suficiente. Necesito esto, que hay que hacer bastante fuerza, ya lo han visto. Al final he desmontado todo e incluso he sacado el muelle, que como les he dicho, está comprimido aquí dentro. Que hace que sea difícil mover el toldo. Que sirve para que no se descuelgue, por ejemplo. Y también yo creo que sirve también para amortiguar un poco, porque se ve que esto está unido al toldo. Entonces, con el aire a lo mejor incluso, los movimientos puede que los amortigüe un poco. Acabo de confirmar que el muelle está efectivamente para que no se descuelgue el toldo. Como les dije, cuando tiene muelle, este tiene todavía el muelle, tiene el dificultoso moverlo. Y al revés, no se descolgaría, porque no, se rompe. No se puede. Pero en cambio, a este que le he quitado el muelle, se mueve sin dificultad, con la misma mano. Antes hacía falta mucha fuerza. Al quitar el muelle, pues se mueve fácilmente. Y el piñón grande lo mueve. O sea, sí se descolgaría. Si estuviera el toldo aquí y hiciera aire, o, muy bueno, con el peso de la barra final, se descolgaría. O sea, que el muelle está para eso. No está en su punto. No están los engranajes bien engranados y tal. O sea, que queda confirmado que el muelle es para que ofrezca dificultad a que se desenrolla el toldo. Este es un mecanismo más moderno, pero constituido también por dos piñones engranados. Uno de ellos, solidario a la manivela, que al moverse, actúa sobre el otro y enrolla o desenrolla la barra del toldo. Se desmonta abriendo la caja en dos partes. Se desmonta abriendo la caja en dos partes. Gracias. 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 Gracias.